Si te apetece participar en Abriendo Cartas de los Suscriptores, no te pierdas este vídeo. ¡Hola rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una novedad para el canal, que a partir de ahora me vais a poder enviar vuestras cartas, dibujos y todo lo que queráis a El Rincón de Ani, apartado de correos 78004 y 28080 Madrid. Podéis enviarme vuestras cartas, dibujos, ideas de manualidades, hasta incluso vídeos. Y una cosa muy importante es que me tenéis que poner en el sobre si queréis que las lean el vídeo o que me las guarde en privado para mí. Es una idea estupenda, porque así es como que vamos a poder tener más contacto con vosotros y vosotros conmigo, no solo con los vídeos y los comentarios. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que le deis un montón de apoyo. Dadle a like y suscribirnos si queréis. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.